En enero se estarían anunciando ya nuevas medidas para el descongestionamiento vial, entre ellas la consulta ciudadana para poder implementar el Hoy no Circula. La ciudad ha mostrado una cierta reducción que al final del mes estaremos dando ya un informe detallado para las siguientes medidas que estarían siendo empleadas a partir del mes de enero. ¿Esto quiere decir que se van a seguir implementando medidas? Sí, nosotros estamos ya trabajando en un plan de alivio concreto, ya es una mesa interinstitucional en la cual todas las unidades de todo el área, tanto el gobierno central como el gobierno municipal, están trabajando en los análisis de las diferentes medidas. Recordemos, se hizo un tema de una consulta popular, la cual determinó de que la ciudadanía todavía no estaba preparada, no estaba lista para un tema de una recesión vehicular, por lo cual en el mes de enero retomaremos lo que son estas consultas para ver si la ciudadanía, cuáles son las medidas que ellos están determinando o cuáles consideran que deberían ser pertinentes y que vengan respaldados con lo que el estudio y todo el dictamen que nosotros estamos elaborando.